Sofía, favorezcanme vaya a acostarse al camastrón en el que está el camastrón de vermo yo vaya a acostarse a esa ropa bueno, bueno todos llevaban las hojillas así Beto lo tiene abierto Sandra lo tiene abierto el perrito lo ha visto y ahí pasan para abajo le vamos a dar unas pupusitas allí para que agarre fuerza y siga combatiendo el jardín metiendo la laja y usted la mete la mete si ¿cuál es la suya? no, yo tengo un brazo cuyo que tengo uno por la otra no lo vayan a matar es que aquí me pueden matar no se vayan a dar pijas por las mujeres hay hombres que son bravos hay hombres que son bravos lo primero que le va a decir si es mujer tuya las pupusas te las manda RR RR no anda nada no anda nada y muchas gracias y que lo que es el pijo vamos voy al pueblo y el fresco ¿hay otro hay otro todavia? a ver que entierro tiene por ahí hay otro ay a ver que entierro tiene gordo jajajaja de verdad no me gusta usted vaya fresquito también le traen unos guinellitos para simón gracias SR gracias SR está comiendo don santo gracias SR está comiendo con cuidado si agradecer a este y a SR una persona que me convence que está pendiente de nosotros siempre está pendiente de nosotros aquí desde el viejón me llega que ayuden bastante al viejón más que todo porque él no tiene quien por él no tiene nadie no tiene nadie prácticamente solo quien tiene la jadima la tila la tila que le da la tornilla y lo que es lo demás el viejo no tiene nadie más no tiene nadie quien le da no tiene ni un familiar pero ustedes ya se toparon con la tropa no les hace nada no mire es que la tropa la gente que no tiene arma no la tila se lo quitan y que como él no 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 ni la policía y nunca vuelve y el prestado nunca vuelve por eso simón presta un dólar 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 y te lo vas a andar sacando todo el tiempo la anda le presta un dólar hasta que te vas a saca jajajaja para cobrar si es bruto pagueme pagueme si quiere que diga la barca aquí deja que los trapos al sol vaya ya se los olvidan nosotros que? ah de los 3 dolares de los 3 dolares que le gastan yo los he tirado ya no ya se le va a olvidar ya se le va a olvidar no, yo no me acordaba de este dejo ¿como es el cordón? y la que andaban buscando como yo le digo poncho le debo 3 dolares y cuota y esta es la que buscaban de la puebla esta es la que andaban buscando esta lo que lo ganamos tenemos derecho a cobrarnos cobrale ahorita mire mire le puedo hacer yo y esta es la que buscaban esta la de allá y allá te están hormigando tienen que pagar para que vuelvan a hallar otra vez si yo soy de una manera traigame esto come el piso no me gusta mire usted me siento si a mi me cobran yo me cobran si a yo me cobran si cuánto me cobran me dicen págueme si no no llevo las cosas no oye es que no hay nada más bonito que ser legal por eso todos somos así y a tiempo no al año como dice el dicho cuentas claras amistades largas si porque si yo voy a pedir algo es porque tengo piso para pagarlo pero si no tengo no esperen que me paguen ustedes espérenme yo soy una de esos sistemas que yo cuando no tengo yo digo espérenme que me paguen pero yo se pago ajá pero hay otras hay personas que le dicen espérenme pero no sabe si usted ocupa el piso rápido si es verdad pues uno no pero yo si cuantos son las de piso le digo a ella un dolar así que me lo venda si me da piso yo siempre cuando me paga siempre le pago ah no págueme nada yo lo que tiene yo lo que tiene yo lo que tiene no andan pero ni tiempo yo presto dinero yo no lo ando cobrando yo no lo ando cobrando yo no lo ando cobrando esto es el residuo que me cobre 50 dólares aquí y a donde los hago para volver allá para volver allá préstalo ya que me hacen mis rojos con pesado con peor rollo tamales calmate vos tienes la tarjeta que andas en la moto que ni para la llanta pocho pero ni para la llanta la moto tenes hoy estoy jodido si que hasta los empaques de la moto eran las llantas no mejor no la batería si la batería para arreglarle vos eso la batería no si poco a poco poco a poco se lo voy a arreglar hey vos hace igual que el vato que decían dios proveerá y solo echado ni trabajaba ajá ni caja no llega nada nada pero chateando llega también pero ni un pedacito mira pero ni un pedacito de tierra claro pero te digo que si uno no trabaja aunque sea ya hace un poquito no tiene nada y usted le dieron tierra por la voluntad donde la tierra allá en la ronculla y como eso le dieron todo ese terreno aquí anda la tierra que me dieron y como esos de la junta esos de los que trabajaban aquí andaban todas esas vergas y las vendieron y las vendieron después lloraban pobrecito quedaban sin nada están ricas las pupusas mire de mangos de mangos y bueno es que andas antón y a donde las compró a donde las para el perrito no para el chuchito le va a dar una pupusa una pupusa una pupusa estera de él chapechito pobrecito pichito chapechito chapechito miñito tigre venga venga a Fonche le tiene miedo pocha monito como eso como eso sabe que los chuchos nunca le da porque es un pello es aquel que llega donde es Antónia Díaz vos es un pechito comaselo y me lo voy a botar cabucito cuando llega la perrita a la casa todavía si mirela tírele tortillita yo le tiro tortillas y la perrita te dimas ajá pero para que comas siempre porque la llega a cuidar y el perro es el amo del hombre si es verdad es el mejor amigo fiel si este hombre tiene un enemigo y se queda a la orilla de Torola el perro lo siente primero el perro el perro mira vos es un perro lo podes regañar y nada lo podes regañar y ahí allí va a estar con todo y le pegas y le pegas a ratos le ofreces tortillas a ratos te regañan y vos no te hablas con el mono 20 años me regañan el mono no me hablo nada usted se tiene un enemigo lo siente primero el perro el perro cuando mataron cuando cuando mataron un perro cuando mataron a un gira cuando mataron a un gira a un gira a un gira a un gira un perrito lo sintió a los malos y latió al perro no te iba a caer no te iba a caer vos ni no solo así así como está el puño de hojas ahí no lo mataron está bien yendo pero es que lo que pasa aquí le pegaron un balazo a los navarios aquí lejos caí con todo el pelo arrancado de aquí hasta aquí el cuarto lo tenes jajaja miren miren rr que estoy a 10 dólares con esto voy a ir al pueblo gracias rr gracias rr te mandaste más que te mande más eso rr no anda nada ahí no lo enterrado lo hace si yo tengo nadie con esto voy a ir el lunes se va a que le llegan si es que le llegan mañana mañana es lunes no mañana es jueves mañanas es jueves falta este palo cuando es invierno y seas buscando gracias rr que me mandaste a 10 pesos Gracias a él que me mandas las 10 pesos con esto estaba sin nada. Y que me manda comida también ese R. Y no quiere comer una pupusa. Ahí está comiendo pupusa. No quiere la pupusa. No, cómelo, cómelo. Es tuyo porque come en la casa. Es cuando hay hielo que puede ser. Ah, pues no, te lo llevas para la casa. Me la puedo llevar para la casa. ¿Cuándo has venido a la casa? Perro o perro. Toma. Toma. Las dos cosas. Vesale y te crea. Dale, vesale. Los perros o perros. ¿Los perros o perros? Las dos cosas. Perra. Perra flaca. El perro es el más... Es el amigo del hombre. Ay, mira. Miren. Miren. Se queda uno de los ríos ríos. Miren. 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 Se queda los ríos ríos. Se queda los ríos ríos. Se queda los ríos ríos usted. El perro es el enemigo. No te la jugó. No te la jugó. Te vas a creer. Es bromeando. Ay, qué muñita, niñita. Sobre eso. Así tenía un perro de Sinavarillo con los que mataron él en la jornada. El perro sintió primero a los malos. Cuando le dio al perro. Pero como no pasó a tiempo en la casa de Madre Díame. Aquí le pegaron un balazo de Sinavarillo. Todo esto se lo llevó. Es buen perro, Antón. Ya que sí. Todo esto se lo llevó. Es buen perrito, ah. El perro lo sintió. Pues era así trabó uno. Dos trabó con la escuadra. Dos trabó. Como yo llegaba a las cinco de la tarde. Este a las seis. A las tres de la tarde. El perro lo que mejor dice mejor. Es de Marricha. Se fue el perro. Y en San Juan anda. En San Juan lo hemos visto. Y le dejaba comida. Agua. ¿Cómo que llamaba el negrito? ¿Como que llamaba? Cherenqueque. El animalito. Fíjate cada animalito. Cuando el dueño no está los animalitos. Se desespera. Se desespera. Se desespera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, yo Chucho lo dejo allí. Pero yo le dejo aquí. Pero está bien contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tigre. Tigre vení. Tigrito. No voy a comer las pupusas. ¿Más tarde de la comer, Santo? A la tarde me la voy a comer. Es que es de la gana. Es que es de la gana. 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 Pero si es bien bonita, fíjate. Es de la gana. ¿Quieres comer algo? No, madre. Es de la gana. Igual lo que tienes, Santo. Ahí está. No, ya me la voy a comer. Porque yo al comer mucho me hace daño. Pues en la casita, en la tarde. Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa a mí? Que a mí me hace daño no comer. ¿Te daño? Sí. No comer me hace daño. ¿Y por qué no has comido una o dos de aquí? ¿Cuántas? No, las son tuyas. ¿Dónde quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Para agarrar buen... Comasela. Buena posición. Sólo cométela. Esas para más tarde te las comes, mira. ¿Y para dónde van a salir ustedes? ¿Para agarrar? Guinellitos. Ahí están los guinellitos. Ya, ve. Mira. Es que lo voy a agarrar porque es la chuchita. Mírame. Y yo tengo guinellos allá. Ah. ¿Cari, cómeselo usted? Va, pues me lo voy a agarrar. No. No. ¿De cuál tiene? De estos. Allá tengo. Llévatelo. No. Cómate uno usted. Dame uno, pues. Dame uno, para que no digan que te destreza ahí. Uno, dame. Cuando no tenga nada que comer, come. Por eso come guinellitos. Los guinellos son buenos. Coma guinellos son más chiquitillos. Gracias a él, estamos acá. Sí, gracias a él. Sí, muchísimas gracias. ¿Estás pendiente ahí de...? ¿Llevo tanto? Sí, muchas gracias. 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 Me regaló un guinello a mí. Sí. Mira, a todos les está dando, ve. Gracias, amor mío. Repartiendo. No, llévelo para la casa. Ya no, yo no llévelo para la casa. No, corazón muy grande. Sí, muchas gracias. Gracias a SR este por aquí. Sí, gracias. Gracias a SR. Gracias a SR. Son suyos. Son suyas. Hágalo. 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 Pero gracias por estarlos apoyando ahí, ya saben. Conchito, el más chambroso, el más viral de El Salvador. Muchas gracias a todos. Saluditos. Saluditos. Z vão comer apartment. Bienvenido. ¿Eh?